qué tal amigos cómo están todo bien estamos en la segunda parte de super mario land 2 acá en mi canal el sns 10 muchas veces aquellos que vieron el capítulo anterior vamos a seguir acá la macro zone y otro nivel más que no sé cuál será vamos a ver después así que nada estamos acá en este mundo que creo que es gigante creo no me acuerdo gigante como el mundo creo que el 4 el mundo 4 o 5 de su mano 3 creo que fue bueno acá vamos a hacer este macro zone se llama así este acá mi canal este bueno gracias a los que vieron el primero de la primera parte de este vídeo de esta serie como siempre les digo un like una suscripción más son un montón así que bueno sin hacerlo más largo vamos a mandar vamos a mandarle vamos a darles no vamos a arrancar con esta segunda parte de super mario land 2 acá para game boy en mi canal el sns 10 vamos por allá y bien amigos seguimos la aventura acá en super mario land 2 vamos a entrar a la macro zone a ver qué tal que está estaba y que nos espera no voy yo honestamente no recuerdo nada de este mundo creo creo que lo que veo siempre a simple vista y lo que es el mundo es gigante así son gigante mira hormigas gigantes a la cámara y está nosotros estamos chiquititos habíamos quedado así después de último nivel en el anterior un vídeo vamos a lo más grande de acá no es una necesidad porque te pinchan y te matan ahora habría tendremos que abrir por abajo pero bueno y acá hay mal primera muerte del capítulo gente saltó otra vez mal y está separado ah tenemos el conejito mirá ay no ya que me lo puedo agarrar creo que eso es una zanahoria y nosotros nos volvimos a un conejo creo ah que pasó se 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 buggeó el juego pero acabo de hacer un glitch vamos a ver si es un glitch o no a ver es un glitch creo que no a ver vamos a aventarlo un poquito ahí está mirá hicimos un glitch hicimos un glitch es una locura es sin querer eso que hicimos eh es sin querer hicimos un glitch sin querer sentimos parte del nivel y este quién es ahí se dispara a bombas mirá que loco ¿quién hay bully bills acá? llegamos al final del nivel con un glitch no lo puedo creer yo les juro que no sabía nunca hice un glitch en mi vida creo que este es el primero que hago jajaja bueno este primer nivel fue bastante raro bueno vamos a cambiar las orejitas por el fuego ahí está ahora tenemos fuego en vez de orejitas que raro que raro fue hacer este primer nivel así eh no esto que es hormigas gigantes otra flor de fuego porque acá hay plantas pirañas que las matamos perfecto no sé si nos podemos meter por lo menos acá salen de macetas las plantas pirañas eso es un gira cross yo me extrañaría que sea un gira cross ya que bueno los que hacen pokemon y los que hacen super mario son los mismos de nintendo ¿no? todos por tres en la misma compañía se pasa un gira cross no sé si no conocen pokemon bueno busquen a gira cross después o un ladybug también puede ser pero ladybug tiene no el cuerno lo tiene un gira cross ¿qué es esto? ay no agua agua por acá conejito o nos quedamos con esto para mí yo me quedo con esto con el feguito con el feguito podemos matar los peces que nos van a molestar seguramente no te puedo creer justo apareció acá estamos sin nada solamente estamos grandes sigamos por acá uy no dos peces bien marito bien espera que esa amiga salga de ahí porque si no esa amiga nos va a tocar y nos va a hacer pequeñitos tenemos el checkpoint bien hacemos el giro vamos por acá otro giro más ¿acá vamos a hacer esto? sí tenemos la estrella somos invulnerables a lo mejor volvemos volvemos por favor ahí está subimos más agua más agua ya nos fue el escudito ya ahí está vamos por acá no sé qué será ese bicho tampoco sé qué será eso esto no es nada simplemente sirve para subir acá y tocar la campana y hacer el bonus pasamos al nivel sin glitch esta vez opa no sé qué quiero a ver vamos con esto nos van a dar el afro de fuego el afro de fuego sí exactamente segundo nivel superado ¿no? tercero ¿qué es esto? es como una casa gigante ¿no? para los enemigos el colegito no vamos con esto por un momento colegito es como nos acelera esto si disparemos 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 porque si no nos van a querer matar todos no puede pegarle no importa no importa hay que por acá hay que por acá bien malito bien una estrella vamos vamos con Tutti ¿qué hay acá? checkpoint tenemos perfecto ese enemigo no sé qué carajo es ese enemigo huye el vernos o sea lo tocamos y se va ¿me ha caído algo? no no hay nada vamos sigamos ¿qué habrá por acá? a ver que me salta ahí no otro conejo más más fuego ay no puedo saltar ahí ahí va venga por ahora me estoy equivocando al saltar por suerte ay el rumbo volador que se murió bien vamos a ver ah viene vuelta el bonus ahí a ver si podemos agarrar el bonus si pudimos si pudimos vamos a hacerlo rápido agarramos el conejo ahora podemos flotar un poquito en el aire seguimos acá será el que era el último nivel de macro som me parece a ver hay libros gigantes a ver si podemos saltar lo más fuerte que podamos vamos vamos con el conejito bueno así también zafamos de posiciones largas de nivel ay no no nos saltamos acá a ver no está preparado para que no volemos a ver sigamos volando yo fui más sencilla de resumir niveles así honesto el glitch que pasó al principio del video fue una locura ese glitch no me esperaba ese glitch de hecho he visto muchos videos de gente de nintendo gente que hace videos de super mario de nintendo en sí y muestran glitch en los juegos de super mario y eso nunca lo vi tuvimos suerte nos vamos de acá jefe final ¿no? jefe final de macros aún es una rata ay no ay no le pegamos una vez se va por allá luego venir le volvemos a pegar no me muero que me ató que hijo de ver no es difícil es bastante fácil creo que todavía lo puedo hacer más fácil a ver si se me sale por fácil sí a ver me chico y ganamos fácil 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 tengo que sacrificar el hongo nada más y pasamos a la macro zone rápidamente y tenemos la tercera moneda la tercera moneda llave para abrir la mansión de mario ahí está tenemos tres vamos por la cuarta vamos por la cuarta nosotros estará la cuarta en pumpkin pumpkin zone vamos allá bueno este este nivel no me acuerdo cuál es ¿sabes dónde viste el nivel? en un hack de mario 3 que lo jugué en el canal hace unos años super mario 3 mix hay un mundo dedicado a esto yo lo recordaba cuando jugué ese juego no me acordaba que estaba acá yo antes de jugar ahora acá en el mario LAN 2 yo lo había jugado hace muchos años cuando no tenía el joystick para jugar acá en el celular porque recuerden que yo hablamos del celular todo esto que están viendo acá bueno mientras hablo me muero lo jugué así solamente con los táctiles del teléfono y me costó bastante ya con esto me cuesta un montón imagínense con el táctil del celular bueno vamos por acá a ver seguimos ahí están acá no hay nada ya sabemos que no hay nada son curiosos estos muñequitos que nos nos atacan ¿no? son como mini cabezas de Jason Borges de la saga martes 13 o viernes 13 ¿qué hay acá? epa uuuh mirá los uuuh los buquesos se los hubo acá me checaron me checaron me checaron me checaron me checaron me sacaron el el cosa este ¿cómo se llama? miren estos pequeños Jasons opa son como coombas con la máscara de Jason con un chico clavado de la cabeza creo que una herida si tenía a Jason en unas películas de viernes 13 estuvo creo que le quedó así la máscara creo que en la viernes 13 3 o 4 me parece no estoy muy seguro si a vampiro ¿qué es? tenemos el checkpoint el 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 checkpoint no tenemos el ¿cómo se llama? el bonus a ver quiero agarrar un 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 vidas agarré vidas bueno no importa nunca están en malas vidas y nos vamos de acá y segundo nivel ah esto no acuerdo más vagamente a ver si a ver a ver no 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 era algo así a ver si me sale otra vez otra vez eso y ese ese espíritu creo que no lo puedo matar ese como los bus creo que no se lo pueden matar las dudas no las voy a intentar uh ese enemigo también aparece el supermane 3 mix me rompió mucho las pelotas me casi estoy siendo molesto dame el checkpoint dame el checkpoint por favor el checkpoint no pero saltó marito ahí saltó bien listo el mario de este coso a veces salta salta mucho a veces no salta nada hay peces por todo no estos peces no estos peces son los mismos que aparecieron en el mario world en el mario world los buques quieren hacerme daño se quedan con las ganas adios agarremos el sabroso de fuego por favor seguimos cayendo por acá eso esos cosas que están ahí creo que los tocas y te sacan una vida me parece me parece quede acá hay una estrella como la agarro no por qué se cayó mario por qué se cayó se hundió en el agua bueno seguimos por acá a ver dónde vamos qué hay que escondido por favor si me que digo para mí no hay nada para mí ese pez ese pez enemigos ahí está chao vamos por acá arriba no sé dónde voy con esto opa y esto qué es esto son como paraguas bueno no tenemos el bonus pero llegamos al final del nivel siguiente nivel antes del mundo final o el jefe final mejor dicho es como una casa embrujada ese no es como un goomba que se murió o sea por encima a ver uy este goomba se murió pasamos bien vamos por acá los bus hacen reír los bus corramos porque si no nos van a matar alcanza y matando casi me toca ese no hay ningún ningún cuadro para que un cubo para que yo pueda no sé hacer algo bueno tenemos el checkpoint por lo menos si ponemos volvemos acá no se ve no se ve perfecto no es que se desvanece hay que recordar dónde están nada más bien vamos por acá no sé no sé si estoy yendo por el camino correcto pero no sé si está bien esto así pero llegamos al final no hicimos el bonus tampoco pero pasamos y llegamos aquí final de pumpkin zone creo que es una bruja que tiene una especie de no sé ¿qué es eso? ¿qué es ese bicho? ¿qué bicho raro ese? son unas calderas más o menos vamos por acá rápido me tocó bendita sea podemos matarlo a ese no creo solamente hay monedas yo quiero un hongo algo ah tenemos el conejito no 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 puedo creer mira como se vino a caer quema la leche boludo bueno vamos de vuelta ¿qué pasa? se pasa rosca marito no ahora no pero no suelta no saltó es un forro no saltó escobas voladoras mirá mirá que loco este lugar ahí están los cabezas de Jason bueno bueno estamos grandes yo creo que espero poder pegarla ahora ¿no? antes lo mejor ahora podemos pegarle mejor lo metemos ahí y le pegamos perfecto nos quedamos ahí y le matamos a la brujita le ganamos y juntamos la cuarta moneda llave la cuarta ya para abrir la puerta la mansión de mario tenemos cuatro monedas ya y vamos a ver que nos que sigue a ver que sigue por acá apá ¿y este quién es? mario song bueno mario song lo vamos a ver en el próximo capítulo de Super Mario Land 2 acá en mi canal de S10 así que si esto les gustó espero que se suscriban que dejen un like así seguimos con más capítulos de estos acá en mi canal y bueno eso es todo por hoy nos vemos en el siguiente video es el capítulo número 3 ya de Super Mario Land 2 para Ken Boy donde vamos a jugar la mario song vamos a hacer otro mundo más y luego ya dejamos para el cuarto video el final de esta historia chau chau gracias